Agricultores y ganaderos de la provincia de Ciudad Real, ¿conocéis SGA APP? Es una aplicación que podrás descargar en tu móvil para hacer fotos preventivas de tus cultivos. Una práctica muy útil y obligatoria para las inspecciones PAC y para hacer alegaciones al SIGPAC. Su manejo es fácil y sencillo en cuanto te familiarices con esta APP. Si nunca la has usado, en este vídeo te contamos cómo hacer fotos georreferenciadas. Cuando abrimos la aplicación, lo primero que nos pide es que indiquemos la comunidad autónoma en la que se ha presentado el expediente. Pulsamos en la flechita y buscamos Castilla-La Mancha. Seleccionamos el idioma en el que queremos tener la aplicación, seleccionando la bandera española. Y por último, pulsamos en la palabra ENTRAR. Nos llevará a la siguiente pantalla. Aquí tenemos que indicar el usuario y la contraseña para acceder a la información. El usuario siempre será el NIF o el CIP del solicitante, siempre poniendo la letra del DNI. La contraseña te la darán en la entidad donde estés tramitando tu solicitud PAC. Una vez introducido el usuario y la contraseña, pinchamos en el botón Continuar que nos lleva a la siguiente pantalla. Aquí aparece la siguiente información, el DNI del titular, el nombre y los apellidos del titular del expediente. Si la PAC está registrada, pinchamos en VER EXPEDIENTES. Si la PAC aún no está registrada, pinchamos en VER SOLICITUDES. Una vez dentro, nos aparece esta imagen y pinchamos sobre ella. La siguiente pantalla a que nos aparece es esta y pinchamos en la palabra RECINTOS. En esta nueva pantalla buscamos la parcela en la que tenemos que hacer las fotos y pinchamos sobre el icono del MÁS. En la nueva pantalla aparecerá la geometría de la parcela. Debemos estar dentro de la misma para realizar la foto y pinchar en el icono de la cámara de fotos. Ahora tocará rellenar datos. En primer lugar ponemos el motivo, FOTOGRAFÍA PREVENTIVA VOLUNTARIA MONITORIZACIÓN. En segundo lugar ponemos el cultivo del que se trate. En tercer lugar ponemos el estado en el que se encuentre. En cuarto lugar ponemos en práctica agronómica la palabra COSECHA. Y en tipo de fotografía ponemos FOTO NORMAL. Le damos a SIGUIENTE. Por fin llegamos a la pantalla para poder hacer la foto georreferenciada. Veremos los datos de ubicación en la parte de abajo y un botón rojo sobre el que pincharemos cuando hayamos apuntado hacia donde queremos hacer la foto. Hacemos la foto y le damos a GUARDAR FOTOGRAFÍA. Al hacerlo puede que la aplicación tarde un poco en hacer el envío. Esto dependerá de la cobertura que tengas. Es aconsejable realizar al menos dos fotos de cada recinto. Simplemente volvemos a pinchar en el botón rojo para hacer la segunda fotografía. Estas fotos ten en cuenta que van a ir directamente a los servidores de la administración asociados al expediente. En este punto desde Asaja a Ciudad Real solo nos queda hacer algunas recomendaciones importantes como por ejemplo activar la ubicación antes de empezar. También te aconsejamos que pruebes primero en casa antes de desplazarte a la finca para que te familiarices con la aplicación. Realiza un par de fotos por recinto en diferentes direcciones. Comprueba también que hay cobertura suficiente, que tienes un buen acceso a internet. Trata también de estabilizar la imagen lo mejor posible para que no salga borrosa y se pueda ver perfectamente. Además debes pensar cuál es la mejor posición para tomar la foto antes de hacerla. Porque por ejemplo si pretendemos mostrar una plantación nueva sería muy bueno que se viera una perspectiva de los líneos así como posibles tutores o protectores. O si por ejemplo pretendemos mostrar acciones sobre una tierra arable porque está marcada como abandonada, pues que se vean los surcos de haber arado o la siembra si es el caso. Para cualquier duda no dudes en ponerte en contacto con tu oficina habitual de Asaja a Ciudad Real.